Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar esta oración para la noche, el espacio en que revisamos nuestra jornada delante de Dios. Y lo hacemos precisamente invocando ante todo la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida. Tu presencia amorosa que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tanto bien recibido de ti a lo largo de mi existencia, por las formas que son muchas en que me has manifestado y me sigues manifestando tu amor, tu amor infinito. Y te doy gracias en particular por los dones derramados sobre mí en este día. Por los encuentros contigo, por los encuentros con personas que me han hecho bien, por las situaciones agradables, los momentos positivos. Y también por las situaciones negativas, porque ellas, al tú permitirlas, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de hoy, Marcos 12, 13 a 17, nos cuenta que en cierta ocasión le mandaron a Jesús a algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. Está bien que paguemos impuestos al César, o sea, al emperador romano, ¿o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron y Jesús les dijo, ¿de quién es esta cara y el nombre que está aquí escrito? Le contestaron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y su respuesta los dejó admirados. Se suele interpretar este pasaje en el sentido de la separación entre la institución religiosa y el Estado, respetándose la autonomía respectiva. Eso está muy bien, pero podemos aplicarlo así mismo a la primacía de la ley de Dios sobre las leyes humanas. El Estado puede legislar sobre muchos asuntos, pero la ley divina prima sobre las leyes humanas, y por lo tanto puede darse el caso, y se da con no poca frecuencia, de que la legislación estatal, que son leyes humanas, esté en contra de la ley de Dios, que por ejemplo ordena el respeto a toda vida humana, desde la concepción en el seno materno hasta la muerte natural. Por eso vale aquí recordar lo dicho por los apóstoles Pedro y Juan, cuando las autoridades les prohibían predicar. Dice en el libro de los Hechos 5, 28, 29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así pues, conviene que nos examinemos sobre cuáles son nuestras prioridades. No basta con cumplir las leyes humanas, la legislación del Estado. Es más, éstas pueden en ocasiones ser equivocadas, y por tanto hay que discernir para encontrar la voluntad de Dios. Como lo hizo el mismo Jesús saltándose determinadas normas rituales para cumplir lo esencial de la ley de Dios. Señor Jesús, ilumíname para examinarme sobre la prioridad de obedecerte a ti antes que a las leyes humanas. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha sido mi conducta en relación con la prioridad de la ley de Dios sobre las legislaciones humanas? Pido perdón, Señor. Perdóname mis deficiencias en dar prioridad a tu ley sobre las leyes humanas, y en general por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. En adelante, Señor, prometo con tu gracia poner cuanto esté de mi parte para darle prioridad a tu ley sobre las leyes humanas. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor, y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparador. Hasta mañana.